¡Ay, ay! ¡Hay que venir a por mí! ¡Hay que venir a por mí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Ultimate Epic Battle Simulator Espero haberlo dicho bien porque mi inglés es bastante pésimo, lo siento mucho, pero es así ¿Este juego de qué trata? Bueno, este juego de momento ha sido desarrollado y distribuido por Brilliant Blue Este juego trata de un simulador de batallas en tiempo real Y hay muchas páginas, muchas páginas que lo aconsejan porque dicen que es bestial Pero bestial, los combates que siguen aquí a cabo Yo lo he probado, yo lo he probado un poco y la verdad es que es alucinante Pero alucinante lo divertido que es, y de hecho, muchas páginas ponen Este juego es simulador de batallas y entre paréntesis humor Porque te partes el culo de risa, te partes el culo de risa con cada batalla Así que vamos a ver, Stargame Este es el mapa de aquí, ¿vale? Este es el mapa El mapa yo he visto, a ver, hay dos mapas por ahora Hay dos mapas por ahora Este mapa de aquí es bastante grande, pero bastante grande Y este supongo que será exactamente lo mismo, la misma cuadrícula igual de grande Vamos a jugar en este Porque hay menos árboles, ¿vale? Porque este está de aquí, está lleno de árboles, ¿vale? Y como que, como que las, de hecho, los soldados No se, no se distinguen, bueno, no se distinguen muy bien, no Sino que, sino que es menos lío, ¿vale? Menos lío, eh, aquí, eh, un terreno llano A ver, aquí Un terreno llano que esto supongo Este no lo he probado todavía Perdón Este no lo he probado Y será un terreno desértico Vale Eh, el juego Yo lo he probado, como veis aquí Con 1250 Eh, caballeros medievales Contra 1250 zombies, ¿vale? Eh, lo más impresionante de este juego Es que no se la guía No se la guía, ¿vale? Y yo estoy jugando con todo al máximo Bueno Eh, he subido ahora un par de cosas al máximo a ultra Pero lo tenía Eh, casi todo al máximo Y no iba con nada de lag Pero con nada, eh Alucinante Y vamos a ver ahora Tenemos A ver, tenemos Eh, medievales ¿Vale? Tenemos medievales ¿Qué pueden ser? Footman Eh, estos son los caballeros de a pie Los arqueros Caballería Catapulta Y Spearman Serían los lanceros, supongo Mi inglés es penoso, ¿vale? Lo siento si me equivoco en alguna unidad Pero es así A ver Eh, medievales Héroes Caballero dorado Y O sea Shank Shank Norris Shank Norris Vale, espera, espera, espera Esto lo tengo que probar Esto lo tengo que probar Porque No, me había dado ni cuenta No había dado ni cuenta A ver Eh, héroes Shank Norris, ¿vale? Vamos a poner 1250 Shank Norris Vamos a ponerlo Por Por Aquí Por aquí más o menos Aquí mismo Y esto Estos son los otros Vale Y ahora a ver Demonios Ah no VV VV2 Esto que es la lucha libre O que Ah no World War World War 2 O sea Guerra Mundial No VV Ah no Vale Que me Que me confundió Con la lucha libre Digo Coño Que pintan aquí Es que estoy al helado Estoy al helado Anciengris Anciengris La Grecia Antigua ¿No? Supongo Será Espartanos Hombres salvajes Y persias Uy persia Digo yo Persas Persas Estoy yo con la historia Fantasía Orcos Y Oh Madre mía Orcos gigantes Orcos gigantes Espera Espera Esto tiene que ser epiquísimo Esto tiene que ser epiquísimo A ver 250 Orcos grandes Voy a ponerlo por aquí A ver A que voy a cambiar de mapa Al final A ver No Voy a cambiar de mapa Voy a cambiar de mapa A ver Este A ver Orcos grandes Por aquí Y Eh Chuck Norris Chuck Chuck Norris ¿Vale? Ahora Eh Hay una cosa Que está muy bien A ver si yo sé Cómo hacerla Que Que me salió antes Y es Cogemos aquí Presionamos Aquí Eh Eh Customizar unidad ¿No? Ya me tiene que salir aquí Eh A ver Lo he hecho bien ¿No? Ah Vale Vale Esto es para customizar La unidad ¿Vale? Y ahora aquí Tienen que venir Todos Ahí va Sí, sí Bien Ogro gigante Vale Vale Uh Qué pasada Qué pasada No lo había visto Es que no me había dado ni cuenta Es que Es que he probado el juego Lo mínimo Vale Tenía Tiene 2000 de vida Que se puede cambiar 2000 de vida Que se puede cambiar Daño 200 Eh Eh Multa de ataque Que esto es la velocidad de ataque Bueno Con la que ataca Y la velocidad de movimiento ¿Vale? Y aquí le podemos poner Eh Nombre Eh Unidades ¿Y esto qué es? Vale Ah Vale Esto es para Para guardar la selección Y ahora Los Shank Norris ¿Dónde están? Chicken O sea que hay gallinas también Vale Shank Norris No los veo ¿Vale? No serán Chicken Porque yo no he visto A ver Yo no he visto Shank Norris Si son Shank Norris Pero yo no he visto gallinas Ah Vale Vale Que había que darle Un poquito más abajo A ver Gallinas Pingüinos Y tortugas Vale Esto lo tenemos Probable Atención Batalla Epiquisio Batalla Epiquisio ¿Vale? Shank Norris Contra Los orcos gigantes ¿Vale? Venga Vamos a darle A Star Battle A la batalla Venga Vamos a cargar Un madre mía Que se tiene que ir aquí Vale Ahora voy a decir una cosa Muy importante Voy a decir una cosa Muy importante Que Que he descubierto Como siempre descubro yo Las cosas ¿Vale? De suerte Y es Vale Mira Voy a subir La Q La Q es para Levantar el mapa O sea para Para ir arriba En el mapa ¿Vale? Y la E Es para disminuir La altura Q para aumentar La altura Y E para disminuir ¿Vale? Todo esto Todo esto De aquí Es el mapa Impresionante Impresionante Y a mi no me va laggeado ¿Eh? Yo no tengo un ordenador Muy potente Que digamos Todo esto Es el mapa Pero ahora Hay algo que descubrir De chiripa Y es Que yo Siempre tengo la costumbre De tocar todas las teclas De cada tecla ¿No? Y resulta que ponemos aquí El puntero ¿No? Aquí en esta roca Y presionamos La N De Navarra ¿Vale? La N De Navarra Y Potoma Piñaca 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 Esto lo voy a probar después En las unidades A ver si salen volando Mira Potoma Mira Potoma Vale Ahora Mis unidades tienen que estar Vale Yo en mis unidades Ah mira mira Aquí está Aquí está Aquí está Los A ver Estos son los ogros Estos son los ogros No espera Voy a bajar Voy a bajar un poquito más Ahí va Vale Estos ¿Quiénes son? Estos son los ogros ¿No? Hay 250 ogros Hay 250 ogros ¿No? Vale Pues si Ahora Ahora si me va Un poquito Lagueado Pero 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 no va Lagueado O sea Antes 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 de empezar a jugar O sea A medida que solo hay un Sean Norris Que es este O sea Que solo hay uno No jodas A ver Sean Norris El Sean Que solo hay uno O sea Esto tiene que ser piquísimo Piquísimo 250 ogros Contra Un solo Sean Norris ¿Vale? Madre mía La que Madre mía Madre mía La que se va a liar ¿Vale? Madre mía La que se va a liar Vale Ahora Venga Vamos a comenzar La batalla La batalla empieza Con la letra Q No Q No K Vale K Que está aquí arriba Marcada Vale la K Le digo yo Q ¿De qué? Venga K Presionamos Y ahora Escuchar Madre mía La de hostia Que tiene Vega Este es como Padre Para que solo salga uno ¿Eh? A ver Mira Toma Toma Hostia 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 Que se lo está cargando Mira Pon 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 Mira Mira Van cayendo como mosca Van cayendo como Mira Otro más Mira Vale Otra cosa Otra cosa muy Muy guapa Muy guapa De este juego Y es Que yo pongo el cursor Sobre cualquiera de estos ¿No? Cualquiera de los obros ¿No? Y ahora se me pone en amarilla Su silueta En amarillo ¿No? Como veis Como veis Voy moviendo el cursor Y se pone en amarilla Bueno Pues si presiono el botón derecho Del ratón Lo Manejo yo ¿Vale? Lo manejo yo A ver Lo que pasa es que A ver Voy a coger uno que esté por atrás Porque estos están todos pegados ¿No? ¿Vale? Este de aquí venga Mira Como veis Ahora Ahora Lo manejo yo ¿Vale? Lo manejo yo Va un poquillo lento Parece que esta unidad Es lenta ¿Ves? Como veis Lo manejo yo ¿Vale? Mira Al personaje Lo estoy manejando yo Y ahora También puedo atacar yo ¿Vale? Yo puedo atacar Lo que pasa es que Para atacar Tienes que estar Enfrente del enemigo ¿Vale? Porque no es un ataque libre No es un ataque libre Es un ataque Con target Vale ¿Cuánto? Uf Jack Norris Lleva ya 50 muertes Mira Mira A ver Aquí arriba lo veis Arriba a la izquierda Lo veis Jack Norris 54 muertes 55 muertes Eh Ogros Restantes 192 191 190 Madre mía Madre mía Madre mía La de hostia Que está pegando En nota ese Madre mía Cualquiera se mete con él Cualquiera se mete con él Vamos A ver A ver A ver A ver si puedo cogerlo Por detrás A ver si puedo cogerlo Por detrás Porque madre mía Es que se está quedando solo Se está quedando solo El gachón Madre mía Madre mía Que pasada A ver Está 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 por aquí Está por aquí Repartiendo hostia Como pane ¿No? Me matará Me matará Nada más que llegue Me pegará Un soplío Vale Ahora Ahora presionamos A ver ¿Puedo? ¿Puedo atacar o no? No No Todavía no está demasiado cerca Tiene que estar muy cerca ¿Vale? Vale Voy a quitar esto Voy a quitar esto Porque voy a utilizar la explosión ¿Vale? Voy a utilizar la explosión Para ver Eh A ver Es que es demasiado harto Mira Es que es demasiado harto Está el tío ahí solo Él solo Yo Yo me lo guiso Yo me lo como Y ahí venga Y que se ponga ahí Hasta Hasta vamos Hasta Godzilla Me cago en la leche A ver Venga Vamos a probar la explosión Una Dos Y tres O toma Jan Norris El equipo de Jan Norris Es notorio Es notorio O sea Que ha sobrevivido ¿No? ¿Ha sobrevivido? Es que sobrevive A eso Vamos Es para hacerle un monumento Ya Vale Madre mía Madre mía La que se ha liado aquí Madre mía Vale Eh Vamos a A ir al menú El menú Tardó un poquito En salir Vale Ahora Voy a bajar un poquito Voy a bajar un poquito Lo que es Las opciones Estas son las opciones Que hay Vale Eh Over a la quality Vale Esto es todo La calidad Vale Yo tengo puesto Todo en ultra Pero voy a ponerlo todo En high Para que Vale Las sombras Las sombras Que tampoco La sombra Es una tontería El carácter Lo Vale Esto no Esto en medio También porque el carácter Lo es La calidad De 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 la distancia ¿No? Supongo Si la calidad Vale Carácter Lo Quality Quiere decir Que esto es la calidad De las tropas Cuando están en la distancia ¿Vale? La calidad del detalle Y esto es Carácter Animatio Eh Bueno Esto va a poner Para aquí Venga Venga Si Venga Pues ya está Venga Menú Star game Y ahora vamos a hacer Una batalla Una batalla Aquí Vamos a poner aquí Unas tropas Y vamos a poner Aquí otras Vamos a poner Vamos a poner aquí ¿Cuál es? Eh El Fantasía No Fantasía Eh Animales Y vamos a poner aquí Ah no Espérate 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 La guerra mundial Eh Soldados Pingüinos Este lo vamos a cambiar Por Por Zombies Venga Y héroes Charnori Es que Es que es muy harto Es muy harto Un Charnori Es que un Charnori Se ha cargado Eh Y Arqueros Bueno Catapulta Venga Catapulta Vale Catapulta Venga Las catapultas Las catapultas Las voy a poner Por aquí Los morados Son los anima Los morados Estos Son los animales Que los voy a poner Por aquí Y Eh Los Los violetas Que son los soldados Los voy a poner Por aquí Aquí están los cuatro Os los pongo en el castillo Todos A ver Las catapultas Voy a ponerla Por aquí Eh Los soldados Por aquí Los De estos Por aquí Y esto Por aquí Vale Los zombies Por aquí Se valía un pito En el puente Se valía un pito En el puente Vamos Impresionante Vale Puedo poner también La hora del mapa Vale Que tiene De 12 Bueno De 1 a 12 Antes del mediano Posmeridiano Vale Esto sería Las cuatro de la tarde Pues nada Vamos a Star Battle Y vamos a ver La que se puede liar aquí La que se puede liar Madre mía Ay espera Espera Un momento Espérate 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 Que se me ha olvidado Que se me ha olvidado hacer Vale Espérate Un momento Se me ha olvidado Poner Star Game Vale Es que son 250 250 250 250 No a ver Voy a poner 1000 Voy a poner De esto Voy a poner 50 catapultas Para no Para que no vaya Un montón de bolas de fuego Supongo que será De esto voy a poner 500 Y de los pingüinos Voy a poner 2000 pingüinos 2000 pingüinos Ahí Que vayan arrasando Con todo Venga Ahora si que si Ahora si que si Vamos a ver La pedazo de batalla Que tiene que ser esto Madre mía Venga Vamos a ver A ver Ahora Ahora como veis La cámara va más suelta Y los gráficos Tampoco es que hayan Cambiado mucho Los gráficos Vale A ver Por aquí Tendría que haber Algunas tropas A ver Yo por aquí arriba Vale A ver Voy a poner Un poquito más de altura Porque lo mismo O sea Las catapultas Que le he puesto En esta montaña Y las catapultas Van ahí a tomar Por culo Bueno a ver El puente está por ahí No Los pingüinos Tendrían Ah mira Aquí hay tropas Vale Aquí hay tropas Estos son Que son estos Vale Estos son las catapultas Vale Estos son las catapultas Perfecto Que las catapultas Están mirando Para el lado Que no deben Pero bueno Estoy escuchando Eso es Las tropas Estas de aquí Y la escucha Ah no no Estos son los zombies Estos son los zombies Estos son los zombies Entonces Lo que se están Escuchando Son Son los del castillo ¿No? Es que los Los de estos Los templarios Porque Aquí templario Con su escudo Su casco Y sus palatos Guapísimo Pero bien hecho Resulta que Que se escucha Como Un jaleo Vale Aquí tendrían Que estar Los soldados Aquí están Los nevis ¿No? Bueno Los nevis Vale Soldados De la segunda guerra mundial Aquí están Estos son Las tons Son estas raras ¿No? Y vamos a ver Los pingüinacos Vamos a ver Los pingüinacos Vamos a ver Hostia No me digas Que son los pingüinos No me digas Que son los pingüinos Los que arman Tantos jaleos 2.000 pingüinazos 2.000 pingüinazos Madre mía Madre mía Madre mía A ver A ver Esto es una pasada Esto es una pasada Esto es una pasada Mira Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle ya A la K Mira Se mueve Se mueve Bastante lentito Bastante lentito Mira Hostia Hostia Es que parece una plaga Es que parece una auténtica plaga Que son 2.000 A ver Ya ha muerto un pingüino ¿Por qué? Ah hostia Porque están disparando Desde aquí Que están disparando Desde aquí Estáis escuchando Una metralladora ¿No? Mira 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 Madre mía Madre mía Vale Hostia Hostia Los zombies Los zombies están cayendo Los zombies están cayendo Como moscas Los zombies están cayendo Como moscas Pero Pero están cayendo Como moscas Por las catapultas Por las catapultas Vale 20 zombies 17 zombies 8 zombies Como veis Como veis Vale 4 zombies Es que no me da tiempo De llegar No me da tiempo De llegar Vale Vale Las catapultas Vienen ya para acá Vale Las catapultas Se están moviendo Madre mía Vale Los zombies 250 zombies Con las catapultas No tienen nada que hacer Vale Es que no me da tiempo Ni de llegar Se han cargado Los soldados Han matado A solo 10 10 10 pingunos Y ahora Van cayendo más 1988 Están cayendo Están cayendo Están cayendo Vale Vale El hecho El hecho De que se estén Ocultando Vale El hecho De que se estén Ocultando Aquí en la Aquí en la fortaleza No me hace nada De gracia Vale Así que lo que vamos a hacer Será Un terreno Más Un terreno Más plano Donde se pueda Donde no haya muros A ver cuánto duran A ver cuánto duran Vale A ver Eh Stargame Y vamos a poner En vez de zombies Vamos a ver Caballeros A ver Dicho Caballeros Heavy Knight Ah Vale Vale Y ahí se Se podrán Poner Equipos Claro Que se puede Poner Equipos Vale Vale Y lo que Haré será Poner A los soldados Por aquí Aquí Y ahora Este Por aquí Este Por aquí Este Por aquí Y ahora vamos a poner A ver Soldados medievales Vamos a poner Mil Mil soldados medievales Este Va a ser del equipo También uno Vamos a poner Animales Y vamos a poner Pingüino Mil pingüinos Este de aquí Vamos a poner Medievales Vamos a poner Arqueros ¿No? Arqueros Arqueros Vamos a poner Mil arqueros Ahora vamos a poner De aquí De la antigua Grecia Espartanos Los espartanos Que los espartanos Me encantan Desde que vi la película Me encantan A ver Vamos a ponerlo Los espartanos Vamos a poner En el equipo Dos En el equipo Dos Venga Y este equipo Uno Vale Caballeros Pingüinos Y arqueros Caballeros Pingüinos Y arqueros Son del equipo Uno Y Espartanos Lo voy a poner Aquí atrás Espartanos Lo voy a poner Aquí atrás No, aquí adelante Aquí adelante Que sean La muralla Y la muralla De soldados Ahí Voy a poner Trescientos No Trescientos y uno Que en Leónida También cuenta Y ahora voy a poner Aquí Los soldados Que voy a poner Quinientos Y va a ser Del equipo Dos Y ahora voy a poner Aquí Uno Punto Cinco Que Que está Igual que todo Porque Rank Shape O chape No sé Lo que significa Esto es que no sé Lo que significa Vale No tengo ni idea Y uno Punto Cinco Vale Y ahora venga Tres mil soldados Tres mil soldados Contra Ochocientos Uno Vale Trescientos Un espartano Contra Los soldados De la guerra mundial Espera Esto Los soldados De la guerra mundial Van a aparecer En el lago Vale A ver Y esto Voy a ponerlo Por aquí Venga Star battle Vamos a ver Vamos a ver Como es la batalla Recordemos Arqueros Caballeros Y pingüinos Contra Soldados Y espartanos Apoteósico 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 Y ahora no hay muros Que los protejan Solo los muros De los De la falange Espartana La falange Espartana A ver Por aquí Se me ha pegado Me ha pegado un lagazo Porque yo creo que ya De tanto soldado Que tenía esto Vale El puente Está por ahí El puente Está por aquí Y Está por aquí ¿No? Por aquí Tienen que estar Todos los Voy a subir un poco Ah no Vale Puente Es para allá Es para allá Es para allá El lago está allí Vale El lago está allí Y los soldados Tienen que estar Para no verlo Para no verlo Vale Vale Ahora 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 Si se tienen que Escuchar Los soldados Vale Ahora Si se tienen que Escuchar Porque Porque hay Hay humanos Y los humanos O sea Los caballeros De estos templarios Hacen bastante ruido Cuando te acercas A ellos Vale Mira Vale Estos son Estos son los templarios Bueno Los caballeros pesados Caballeros pesados Estos son Los arqueros ¿No? Si los Los arqueros Están bastante guapos Están bastante guapos Están bastante guapos Los arqueros Estos Y ahora están Los pingüinillos Que tendrían Que estar Por aquí Vale Yo creo Yo creo que Es toda esa Esa Masa De carne Que hay por aquí ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Si Estos son los pingüinillos Y ahora vamos a ver Los espartanos Que eso si que todavía No lo he visto yo Bueno A ver No he visto la mayoría De las De las De las De las tropas Que hay aquí Lo único que había visto Anteriormente Es A los soldados A los heavy armor Esto A los heavy A los caballeros pesados Y a Los zombies Son las dos únicas tropas Que había visto ¿Vale? Y ahora Esto que hay aquí en medio ¿Qué es? Esto que hay aquí en medio Ah, vale Un tronco Vale Estos son los espartanos Madre mía Madre mía Que pasada Que pasada Vale Que pasada Y a ver Vale A ver Mira un momento Su armadura Vale Vale Como A ver Como soldados Como soldados Están bien Pero los espartanos No fueron así A la guerra ¿Vale? Vamos De hecho Los espartanos Tenían una armadura De cobre De cuerpo entero ¿Vale? De peto Brasales Pinillera O sea Que no era Como se ven en la película Que iban a pecho Descubierto Y con el casco No Los espartanos Eran Eran tanques Acorazados ¿Vale? Eran auténticos tanques Si tenéis la oportunidad Leed Vamos Leed lo que es la historia De verdad Porque es muy interesante ¿Vale? Y está muy bien Ahí Yo después de ver la película Leí Vamos Leí La historia Lo que Lo que dicen los historiadores Y es una auténtica pasada La historia de las termópilas Y Y a ver Y que más Es que antes de las termópilas Había algo más No me acuerdo A ver muy bien Que era Pero Pero está muy guapo Venga Ya hemos iniciado Ya hemos iniciado La La batalla A ver Espartano Tenéis que conservar La falange Vale Aquí hay un soldado Que se me está yendo Por pipa Este Este se me estaba yendo Para allá Para la izquierda Y lo que estaba haciendo Sería Vamos que iría Vamos que iría a comprar Tabaco Vale Está atardeciendo Está atardeciendo Bueno Anocheciendo ya Y por donde están Los otros soldados Ah mira A ver A ver Son tres mil soldados Contra ochocientos Vale Las balas Estas son las balas Las balas Las balas Pero contra quiénes Contra A ver Estaban tan lejos Uh Están cayendo como moscas Eh A ver Vale Lo escucho Lo escucho Por aquí Lo escucho Por aquí Vale Pero Ah vale Mira Ya decía yo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y es que están Estoy viendo aquí Madre mía Madre mía Mira Mira Escucha Mira La flecha La flecha La flecha Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La que están liando Mira Venga Espartano Hostia Hostia Vale Los espartanos Ha pasado Como en la película Una lluvia de flecha Y a tomar por culo Parta No le han durado nada ¿Escucháis las voces? Vale Vale Aquí Aquí ya tienen que estar Aquí ya tienen que estar Por palmarla Vale Voy a ver Voy a ver Si puedo A ver Yo puedo coger a uno de estos ¿No? Vale Ven para acá Ven Ven para acá Ven Ya tengo a uno Ya tengo a uno Vale A ver si puedo Disparar Ahora Vale Como Ahí si puedo Disparar No venga Vale Si, si Ahora Lo que pasa es que tengo que tenerlo tarjeteado Ahí va Lo tengo que Ay, ay Ay, ay Ay, que vienen a por mí Ay, que vienen a por mí Corre, 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 corre Que vienen a por mí Que ha cuento Que vienen a por mí Ay, 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 ay Ay, que vienen a por mí Corre, 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 corre Corre, forre Corre, forre, corre Ay, me cago en todo Ha matado, ha matado Que bueno, que bueno Madre mía, madre mía Vaya, vaya, vaya tela, vaya tela Y Están cayendo los soldados como moscas Y estos tienen sus fusiles, vale Fusiles Tienen fusiles, madre mía, madre mía Que pasada, que pasada de juego Y más Más adelante, incluirán mapas Más unidades nuevas Que guapo, que guapo Mira, 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 es que Es que se lo está A ver, es que Los soldados de la segunda guerra mundial Están Están de esto, están utilizando Armamento moderno Moderno entre comillas De, son ametralladoras Y como veis Como veis la cifra Van todavía 1500, bueno 1450 A 220 ¿Vale? Están cayendo como moscas Los soldados Los soldados de la segunda guerra mundial ¿Vale? Yo creo, yo creo que están jugando Un papel fundamental Los arqueros ¿Vale? Porque Los arqueros a los espartanos Los han barrido Pero los han barrido ¿Eh? Mire, 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 mire Ya Vale Los soldados han matado ya A mil Los soldados de la segunda guerra mundial Han matado a 1740 Soldados Y aún así Van en desventaja ¿Eh? Van en desventaja Clara Ahí, quita árbol Quita árbol Mire, 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 mire Mira ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Están Son muchísimos Son muchísimos Son muchísimos Son Muchísimos Y es una pasada Y ¡Oh! Mira toda la sangre Mira toda la sangre Mira toda la sangre Y todos los cuerpos ¿Vale? Joder Joder ¡Qué pasada! Y ahora 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 empieza a llover Más dramatismo Más dramatismo para la escena Ahora empieza a llover ¿Vale? Vale Equipo 1 Ha Ha salido victorioso Vamos a recorrer un poquito El territorio este Mira ¡Qué pasada! Mira 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 qué pasada ¿Vale? Qué pasada Los espartanos Habían caído por aquí Estos son los arqueros ¿No? Estos son los arqueros Que claro Es que no ha muerto Ni un arquero Ni un arquero ha muerto ¿Vale? Y estos son los espartanos Que han muerto Sin mucha gloria Peleando contra pingüinos ¡Qué malo! ¡Qué malo! Peleando contra pingüinos ¡Coño espartano! ¡Joder! Han muerto luchando contra pingüinos Bueno ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Es que Vale Este juego Este juego Yo he visto en las páginas Yo he visto en las páginas Que este juego Todavía no ha salido Pero ¡Joder! Yo lo tengo O sea Yo no Vamos Yo puedo disfrutar O sea A ver Como veis Yo estoy disfrutando del juego Este ahora mismo Que Yo no sé Que pasa con las páginas Estas de consola O de O de juegos Que Que ponen Que Vamos Que no las actualizan ¿Vale? Este juego Yo estoy seguro 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 De que van a subir Muchísimo gameplay Porque Porque la verdad Es que va a gustar mucho Va a gustar mucho El juego este Porque es muy divertido ¿Vale? Es muy divertido Y merece la pena Echarle Un tiempecillo al juego ¿Vale? Un tiempecillo para ver las tropas Para ver los mapas ¿Vale? Ahora mismo solo hay dos mapas Pero Yo supongo que Que poco a poco Irán incluyendo mapas Bueno, supongo No, estoy segurísimo Estoy segurísimo Tropas Vamos, será Será por poner tropas Quedan tropas modernas Quedan Quedan tropas De la antigua Grecia Como hay Como hay los de estos Como hay Las pestañitas ¿Vale? A ver Están las pestañitas De aquí De De la antigua Grecia De la antigua Grecia Aquí, vale Están Los romanos Los espartanos Los hombres salvajes Los persas Imaginaos Imaginaos Vale Hay ogros Hay ogros Pues imaginaos De la antigua Grecia Yo que sé Que ponen titanes O que ponen Que te digo yo Cíclopes O De la era medieval Que ponen dragones Esto Esto tiene una expectativa Grandísima ¿Vale? Grandísima Y yo Mi ordenador No es Un ordenador Bastante O sea Es un ordenador Medio Y sin embargo Va bastante Bueno No va tan fluido Como me gustaría Pero va fluido ¿Vale? O sea Que no es Que no va lagazos Y yo he metido Yo he metido a 2000 A 3000 Tío A 3000 y poco ¿Vale? 3051 3051 3051 Tíos ¿Vale? O sea Este juego Es una pasada Yo estoy seguro Pero segurísimo Que van a implementar Mapas Unidades Más Más sistemas De combate O sea Más Más animaciones De combates Y Y bueno Que más decir Es que este juego Lo he probado Un Lo he probado 5 minutos Zombies Contra Contra Caballeros Pesados O sea Contra los Templarios Y ha sido Una pasada Pero una Auténtica Pasada Así que nada Yo espero Que os haya gustado Si os ha gustado Dame un like Y bueno Nos vemos en la próxima Porque va a ser Una pasada Así que nada Nos vemos